¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de jugadas en torneo de Leofordet 2. Una edición especial pues veremos únicamente los mejores jugadores de América Latina. Tanques con miles de horas de experiencia, las mejores instan kill y jugadas que sin duda alguna te dejarán con la boca abierta. Antes que nada quiero agradecer a las personas que han apoyado muchísimo a lo largo de esta competencia. Al buen Abdul de Perú, al buen Kade Shatz de Colombia, al Gerardo de México y a toda la gente que nos apoya en las transmisiones en directo. Si no quieres perderte de nada no olvides revisar la descripción pues ahí encontrarás mi canal de streams. Suscríbete y vive la intensidad del torneo y las competencias en vivo. Ahora sí gente, ¡vamos a comenzar! Quiero aclarar que durante este video veremos algunas jugadas de la Ronda 2 de la Copa América 2022. Sé que faltaron muchas más y algunos fails, pero los veremos en una próxima edición. Abriremos el video con una nueva sección, un solo hit basta para hacer temblar a un equipo completo. Un ataque magistral que puede dejar sin posibilidades de llegar hasta el tanque. Y eso es lo que estamos a punto de presenciar. Por lo que aquí el jugador que mejor bonus tenga al llegar al refugio es el que básicamente se va con más chances de ganar la partida. Porque el capítulo final tú sabes que es muy difícil. Viene el hit de infectados especiales. ¡Cuidado con el hit que le mete las rosquillas! ¡Cuidado con el trick up! ¡No, yo, 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 yo! ¡Ese fue Enitz! ¡Ayuda a alguien, compa! ¡Cómo te tardas, hermano! ¡Adiós al bonus de todo el equipo y apenas abrieron el refugio! ¿Qué está pasando, gente? Esta que no me la creo, chicos. Y el equipo de Sendo, rosquillas, le meten tremenda paliza justo a abrir el refugio, chicos. Adiós a básicamente todas las bonificaciones, menos la de Fuenix. Chicos, va a salir el tanque desde punto, ¿eh? Viene el hit de infectados especiales. Y el hit de infectados especiales tiene un trick up. ¡Ojo con ese ariete! ¡Ay, Dios mío! Y hasta aquí llegaron nada más, mi bro. ¡Hasta aquí nada más llegaron! Un solo hit hizo falta. Bastante bueno el hit por parte del equipo de Colossus. Destruyendo el avance del team peruano. Más bien del team Latam. Del equipo de Noops. En un año mejoraron muchísimo. Intercharger eliminado sin problema. Ese stun va a hacer mucho daño sobre el equipo de Fueron Armand. ¡Uy, demasiado daño! ¡Ay! Mi bro está bien, mi hermano. Me derrían las patitas, hermano. Todo, mi bro. Todo el cuero. Están haciendo un pequeño ritual antes de comenzar. Eso me gusta, el equipo peruano. Rafa, ¿sí viste cómo hicieron? Así como que se juntaron todos en un lugar. Hicieron algo extraño antes de comenzar. Lo hacen para la buena suerte. No, no lo vi. Sí, chicas. El equipo peruano viene con todo. El equipo de Random inicia en este momento como supervivientes. El equipo de infectados especiales. Es el equipo brasileiro. Entra el hit en este momento. Mucho daño puede haber en la partida. Y por la parte de afuera, Coach asimila muchísimo. Alguien ayude a Coach, por favor. Y por este lado. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay, Dios! No le sirvió para la buena suerte. No le sirvió. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Ahora vamos con la sección favorita de los aficionados al competitivo del E4D2. Estoy hablando de los mejores tanques. Para esta ronda 2 del torneo tuvimos muchos tanques increíbles. Solo veremos algunos durante este video, pero valen 100% la pena. Comenzamos con el tanque más rápido de todos los tiempos. En serio, chicos. Pongan el cronómetro ahora mismo. Hay tanque en esta zona. Y este tanque va a ser complicado. Tanque para el equipo de Bellacos. Ahora sí, Bellacos tiene un rival fuerte. Tanque que tiene chat. Anteriormente chat jugando en Sad Boys. Hoy jugando en Bellacos. Hace ratito, tanque que viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fue! ¿Cómo pudo matar a todos así? ¡Mal servicio, chicos! ¡Mal servicio! ¿Qué mierda? ¿Pasó ahí? No, gente. ¿Qué fue esto? Hermano, mira. Duración 33 segundos. El tanque duró más literalmente reaparecido y caminar que incapacitando a los supervivientes. ¿Qué fue con ese menú? El siguiente tanque tuvo problemas, pues el equipo rival lo retornó lo suficiente como para convertirlo en bot. Pensaban que tenían la jugada en la bolsa, pero no contaban con que los infectados especiales sacaran el ciclo perfecto y una jugada magistral. El tasma tanque bot que entra en la partida en este momento consigue atrapar al gato amoroso. Cuidado, gato amoroso. El hit está bueno. ¡Ay, está buenísimo! ¡Mi bro! ¿Qué es esto? ¡No me lo puedo creer! ¡Gato amoroso! ¡Se la están metiendo a tu equipo! ¡Y el gato amoroso lo tira el tanque y acá atrás estos manes hacen el tricab. No, chicos. Maravillosa jugada, mi bro. Maravillosa jugada por parte del equipo de Cloudfort. Iniciamos con un marcador parejo, pero sin lugar a dudas era para más. Es algo que no me esperaba, Oscar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se durmieron? Se durmieron, se durmieron. Se han dormido demasiado. Pensaron que ya lo habían logrado. Claro, mi bro. Se confiaron. La verdad, el equipo de la familia tenía una bonificación impresionante. Y el hecho de que el tanque hubiera logrado hacer esto siendo un bot es otro nivel. Desgastar a un equipo de supervivientes siendo tanques es indispensable. Y qué mejor que esperar el momento perfecto para asestar un golpe y tirar a todos de una sola vez. Y eso es lo que hizo este tanque brasileiro de Zona Team. Compraron los dulcecitos, aunque sea un chicle. Te agradezco, mi bro. El equipo brasileño quiere seguir manteniendo la ventaja en el marcador. Y lo va a hacer con ese tronco que abate a tres de un solo tronco. Qué buen tronco, eso les aventó. La verdad que sí, gente. Eso debió doler y mucho. El equipo peruano se venía arriba con muy buena coordinación con un tanque. Pero la verdad, el tanque de Brasil también fue muy bueno. Así que ni a uno ni a otro los dos están jugando de maravilla. Si hablamos de equipos veteranos, tenemos que mencionar a Sad Boys. Y en este torneo han regalado tanques de pura habilidad. Una zona complicada, una zona abierta. El tanque las tenía de perder. Pero nos viene a demostrar una vez más que nada es imposible. El tanque de Slyde que busca una oportunidad en una zona realmente muy abierta. Slyde la tiene muy complicada. Y yo creo que puede sobrevivir al tanque. Pueden sobrevivir al tanque. Tiene a Coach en el suelo. Le conecta un puñetazo después de una roca. Ahora mismo le pega a tres con un solo golpe. Chicos, la Volti se invoca así. Pero vean nada más qué buen golpe que mete el tanque por parte del jugador de Slyde. Va a intentar conectar una roca. Lo hace muy bien. Y ahora mismo repartiendo puñetazos sobre el puleo. Que le ha hecho el smoker que ha sido bastante bueno. 37% de la vida. Y está básicamente solo el tanque. Ahora mismo se va porque sabe que no puede hacer mucho. 24% y el equipo de Stormy sobrevive, mi bro. Es otro level, chicos. Sí, wey. Pero con esa cantidad de vida es que es otro level. Lo dudo. Imposible. Según yo, es imposible. Pero veamos si lo consigue. Ve el Pounce que se mete al Hunter, ¿eh? Ahora mismo viene y entra el Charger. Va a mandar la roca. La revienta. Básicamente la zona es realmente abierta. A menos que sus compañeros lo hagan por él. Esa sería la única manera. Va a entrar el tanque en este punto. Va a entrar el tanque. No tiene opción. Segundo control. Va a punto de cambiar. Mete a la roca curva, pero no hace esta. Tiene ganas de abrazar a alguien, pero le resulta casi imposible. La zona es realmente muy abierta. La roca curva. ¡Qué chula roca curva, mi Lord! Estuvo bonita, chicos. Bonita, chula, preciosa. Va a lanzar ahora mismo una roca normal. La revienta Rochelle sin problema. El tanque 12% de la vida. Y todavía se mantiene con control. Quieren wipearla, Lord. La quieren wipear. No se rinde el equipo de Sad Boys. Básicamente imposible que wipe. ¡Ay, incapacita a uno desde el suelo, eh! El salva vidas, güey. Claro, ¿no? El salva vidas, ¿no? ¡Qué pendejo! La roca que conecta y se la mete Rochelle, chicos. Este tanque lo está haciendo eterno y con nada de vida. Puras rocas. ¡Ay, otra roca que se la mete ahora, Coach! ¡Chicos! ¿Qué es esto, mi gente? 10% de la vida. ¡No tienen balas! El equipo es superviviente, chicos. Me retracto, me trago mis palabras. Y es que este tanque nos ha demostrado una cosa, mi bro. Que con puras rocas es capaz de aniquilar al team completo, man. Con puras rocas. Nada, man. El otro equipo le gusta la sopa de piedra, mi bro. El tanque que vamos a ver a continuación tuvo un support de 10. Y supo muy bien cómo aprovecharlo. Tengan cuidado, gente, porque les pueden sacar los pasos prohibidos. Definitivamente. Va a entrar el tanque así nada más de una. Cero humildad. Levanta una roca y le va a impactar sobre Zoe. Puede abatirla ahora mismo. Tanque agresivo. Viene para incapacitar al bicho. Sabe que el bicho es muy humilde. Tanque demasiado agresivo por parte del equipo de Together. Puede que sea efectivo. Está a punto de abatir a otro jugador y tiene muchísima vida. Esto pinta que va a ser guay, mi gente. Pinta que va a ser guay para el equipo de Together. Ahora va a entrar el support, pero el tanque tiene una muy buena oportunidad. El Hunter que consigue atrapar a un jugador más. Y la partida ya está hecha y derecha. Bueno, básicamente declarada a favor del equipo de Together. La tiene hecha el tanque aquí. ¡Se pone a bailar, chicos! ¡A la mierda! ¡Saca los prohibidos, man! ¡El tanque sacó los prohibidos! ¡Sacó los prohibidos el tanque, chicos! Ahora tenemos un tanque que todos pensábamos que iba a acabar como colador. Pero cuando estaba a punto de caer, su equipo llegó a darle el mejor support que yo he visto en un torneo, chicos. 30% de salud. 4 cargadores eran suficientes para sucumbir ante sus rivales. El 35% tiene un vehículo en terreno peligroso. Puede utilizarlo a su favor. ¡Ay! ¡No le dio, man! ¡No le dio! ¡Le pasó por arriba! ¡Lo despeinó! ¡Y eso que está calvo, man! ¡Lo despeinó y está calvo, man! ¡Se va a morir el tanque, chicos! ¡No le pega! ¡El último golpe! ¡Se alcanza a poner las píldoras del capitán! Y este tanque ya quedó como colador, mi Oscar, ¿eh? Te digo, ¿cómo quedó el colador? Lleno de agujeros, man. ¡Ah, el Jockey! ¡Jockey de la salvación! ¡Jockey hermoso! ¡Jockey chulo, chicos! ¡Ese Jockey Pro, chicos! ¡Alguien denle un premio a ese Jockey, man! ¡Por favor! ¡Este Jockey ya se lleva la jugada, man! ¡El mejor jugador del torneo, man! ¡Lo van a gustar! ¡Pero con la cajita! ¡Ay, ¿por qué estás haciendo con la cajita, man? ¡Oh, güey! ¡Puede ser un Wipe! ¡Es un Wipe! ¡Oh, güey! ¡Inevitablemente! ¡Vamos, Seifor, que tenías el tanque de tu vida, man! ¡Tenías el mejor tanque que podías haber hecho! ¡Con ese Jockey hasta yo guipeo! ¡Con ese Jockey hasta yo guipeo! ¡Se me olvidó que tenía puesto el chat en la pantalla, chicos! ¡Pero qué buena! ¡Qué buena, man! ¡El support ahí! ¡El support! ¡Se lo puso en bandeja de plata! Mi Oscar le llevó a los infectados, le llevó a los supervivientes donde tenía que ponerlos. El equipo promesa que quiere acabar con el reinado de Sad Boys, el equipo mexicano de Bellacos, tiene este tanque, demostrando que sin ser demasiado estrepitoso y con mucha calma, se puede guipear una partida sin dejar rastro de su presencia. Oye, no le des ideas, mi Jesse, hermano. Te agradezco, mi King. Viene el support, que es perfecto. Su support realmente muy limpio para atrapar a tres jugadores y el tanque del equipo de Bellacos. Es impresionantemente bueno, chicos. Es una obra maestra, mi bro. Bellísimo, hermoso, chicos. La jugada ha sido perfecta, chicos. Sin duda alguna. Una jugada espectacular, nunca mejor dicha. Ese tanque, algo tranquilo, literalmente. Fue por uno, el equipo entró en el 3-cap, agarró el char primero, el Hunter agarró a quien iba a limpiar el char básicamente y el Joker aprovechó la oportunidad del tanque que tenía a Rochelle un poco distraída y ahí fue donde pudo agarrar, si no me quedó para el Nick y... Muy limpio, la verdad. Sin duda, la sorpresa de la ronda 2 en esta competencia fue ver en aprietos a uno de los equipos peruanos más fuertes. Fue maravilloso este tanque. Porque merecía un lugar en las mejores jugadas de la ronda 2. Gente, eh, mi bro. Se están regresando ahora, mira. Están haciendo que el tanque crea que va por un lado, pero se van por el otro. Ojo, gente. ¿Quieren hacerlo bot? Puede que quieran hacerlo bot o también puede que lo que estén intentando hacer es hacerlos perder tiempo. Pero se puede convertir en bot el tanque, chicos. Se puede convertir en bot. Está a punto de convertirse en bot, sí. 35%, chicos, está a punto de convertirse en bot el tanque. Si no lo sean ahí... ¡Ay, no! ¡El vehículo! ¡No! ¡Le cae a 2 e incluso activa la alarma! ¡No! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir bien, chicos! ¡No me la conté! ¡Se muere el jugador 33 del equipo de Southwest! Estoy que no me la crean, chicos. Estoy que lo veo y no me lo creo. Los están retornando muchísimo. Esto ya no es un... Todavía no es un wipe, pero ya está casi hecho, chicos. Esto básicamente ya está casi en wipe. Buena roca curva que mete Psycho. Se va a meter hasta donde están escondiéndose, chicos. El chat está que no se lo cree, chicos. Está que no se lo cree. Esto ya es un wipe y todavía ni siquiera llega el support. ¡Qué maravillosa fue la jugada por parte del smoker de intentar retrasar un jugador! ¡Estoy que no me lo creo, gente! ¡Gracias, mi Connor! ¡Vaya sorpresa que están dando los noobs en... ¡Gracias, mi Connor! ¡Vaya, chicos! Sí, vaya sorpresa, chicos. No me lo esperaba, chicos. No me lo esperaba para nada, gente. Yo creo que nadie se lo esperaba. No me la contés, chicos. No me la contés. No me la Counter Strike. Yo creo que esta noche, chicos. Esta noche no ha sido la del equipo peruano, chicos. No ha sido la del equipo peruano porque... Nunca los había visto tan... Que los pusieran en tantos aprietos otro equipo peruano, justamente, chicos. Después de culminar con estas tremendas jugadas de tanques, pasamos a una de sus secciones favoritas y son las Instant Kills. Les advierto, gente. Habrá gritos y muchos durante esta sección, así que bajen el volumen si no se quieren quedar sordos y disfruten de algunas de las mejores Instant Kills que hemos tenido durante esta Copa América en la Ronda 2. El equipo mexicano sabe que puede haber peligro aquí y por eso van con mucha cautela, con mucha precaución. Charger que, de nueva cuenta, tiene la oportunidad. ¿Dónde se ha hecho respawn ese hombre? ¡Ah! ¡La encontró, chicos! ¡La encuentra el Charger! ¡Ay! ¡Los dos! ¡A la mierda! ¡Los dos! ¡What the fuck! ¡Los dos Chargers, chicos! ¡What! ¡Jamás había visto algo así en la vida, gente! ¡Los dos Chargers encontraron la Instant Kills! Literalmente la guima mexicana. No sabe ni siquiera qué va a hacer ahora. ¡Ah! ¡La mierda! ¡La quité esto! ¡No sabe ni siquiera qué va a hacer ahora! ¡Son dos! ¡Ya se quedaron quietos! ¡Nomás se miran uno al otro! ¡Se miran el uno al otro y no se creen lo que está pasando, gente! ¡Ni siquiera yo me lo creo, man! ¡Qué fuerte, chicos! ¡Qué fuerte! ¡Qué buena jugada aparte, chicos! ¡Tenemos que admitirlo! La jugada fue buena, chicos, por parte del equipo peruano. ¡Doble Charger, doble Instant Kills! Así nomás lo dejamos, claro. ¡Instank Kills al iniciar, chicos! Hay una Instant Kills al iniciar y justamente tiene Charger el equipo de Infectados Especiales, que es el equipo de Barrio King. ¡Quiero voltearla, Barrio King! ¡Ya se spawnen el Charger, chicos! ¡Lo están buscando, chicos! Van a empezar a disparar a través de la pared para ver si le dan, a ver si lo ven. Mira, Zoe está disparando, pero el Charger se acaba de subir. Justamente se acaba de subir. ¡Es el Broly! Ya llegó un grande, chicos, ¿eh? Ya llegó un grande. ¡Cuidado! ¡Puede haber Instant Kills ahora mismo! ¡Puede haber Instant Kills! ¡No, la perdona! ¡El Jockey no la perdona! ¡Ah, no, Broly! ¡Lo vimos en directo, Broly, hermano! ¡Junto junto Super Chat, hermano! ¡Está a punto de suceder, mi gente! ¡Está a punto de suceder! Podría ocurrir un milagro si es que hay una Instant Kills ahora mismo, chicos. Sería la única chance que tendría Perú en este momento. ¡Una Instant Kills milagrosa! Desde abajo, el Boomer conecta sobre tres jugadores. Le busca tiempo al Smoker, chicos. Le está buscando tiempo al Charger, básicamente, para la Instant Kills. Pero la partida se pone realmente muy reñida. Muy reñida. Y el equipo boliviano tiene la chance de voltearla. Escaso 100 puntitos. Menos de 100 puntos, mi bro. Es lo que en este momento separa de la victoria. Y al equipo de Bolivia, arrebatándosela al equipo peruano. Chicos, únicamente este Charger busca un support. Si meten la Instant Kills, mi bro, yo creo que es la única oportunidad que tiene ya Perú. Es la única. La Instant Kills. Recuerden que pueden disparar desde la escalera. El Charger no hace spawn. Va a entrar en este punto. El Charger la busca. ¡La encuentro con el ariente! ¡Con el ariente, chicos! ¡Con el ariente se muere, chicos! ¡Con el ariente salió volando desde lo más alto del edificio! ¡No me la creo! ¡No, se me bugueó! ¡Se me bugueó el juego! Porque estaba expectando a uno que se murió. ¡No me lo puedo creer! ¡Se me bugueó el juego! ¡Ya no puedo expectar bien! ¡No puedo volar! ¡Les pido pausa! Finalmente e indiscutiblemente tenemos al jugador MVP para esta ronda. Un integrante del equipo mexicano de Bellacos. Solo contra un tanque. Los cuatro infectados especiales y sin nada de salud. Logró levantar a su equipo. No sabemos cómo lo hizo. Pero se lleva el título al mejor player de esta ronda, chicos. Tanque que entra para el equipo de Universo 7. Va a incapacitar inevitablemente el jugador con un solo golpe. Quedan dos en pie. Precisamente Coach no tiene nada más que hacer que saltar. Consiguen atrapar al jugador de chat. Pero ya es muy tarde para el chat. ¡Uy! Le baila un golpe al tanque. Está contra tres básicamente el chat. Uy, se saca el chat y el alhante de encima. Se va a sacar al jockey también. Casi le da la roca el tanque. Es imposible que sobreviva esto. A la mierda sobrevive, man. Este vato está potentado, brotado. No, chicos. El chat está potentado. Está potentado. Que diga. No, hasta el tanque le tuvo miedo. Se fue solo. No, porque... Si lo va a relevantar. Si lo va a levantar. Ah, revienta la roca también. Lo levanta y revienta la roca. Uh, también mata el boomer. No, chicos. El chat está imparable, chicos. Contra el equipo. Dice que cuatro contra él. Qué pe**o. ¿Cómo pudo con todo? No puede ser. Tiene nervios de acero este hombre, chicos. Tiene nervios de acero. Mi gente, ahora sí. Nos despedimos de este video. Yo espero que les hubiera gustado. Si fue así, no olvides dejar tu poderoso like. Que nos apoyas bastante. Suscribirte a este canal. Y tampoco te olvides de visitar mi canal de streams. Que estará ahora mismo en la pantalla. Para que le des clic. Y en la descripción. De verdad, chicos. Muchas gracias por el apoyo. Seguiremos adelante con esta competencia. Y ya sabes dónde los vemos. En un próximo streaming de torneo. O en un próximo video, chicos. Cuídense mucho.